I saw this boat in here Este video no tiene nada que ver con el contenido habitual de mis redes sociales Me presento, soy Iñaki, aunque todos me conoceréis como pinche puto Fuera de este mundo de magia y fantasía llamado internet, soy ilustrador, guionista y dibujante de cómics O eso pretendo ser, llevo varios años trabajando en varios proyectos a la vez Uno de ellos era la creación de un cómic propio, desde el guión hasta el dibujo son totalmente personales Finalmente, tras varios años de duro trabajo, he podido terminarlo y autopublicarlo gracias a la plataforma Creative Space El cómic se titula Vector Su historia transcurre en un mundo ficticio donde una nación llamada la república, que domina casi todo el planeta Es liderado por un hombre que es denominado el profeta La república procuraba mantener el orden en todo el mundo, de cualquier forma posible Hasta que un día, de forma misteriosa, el profeta es asesinado Este acontecimiento hace temblar los cimientos del imperio, lo que algunos grupos rebeldes, opositores al régimen de la república Aprovechan para levantarse en armas e intentar derrocar a la nación Entre este conflicto, Kion, el líder de una organización de contrabandistas, junto a su compañero Paul, se dedican al tráfico de armas Sacando beneficio del conflicto armado en Antípodas, una ciudad-estado hasta ahora dominada por la república Pero sacudida por la insurgencia rebelde, la delincuencia y el crimen organizado Quieran o no, Kion y Paul, acabarán siendo artífices dentro del conflicto y del gran cambio que le espera al mundo Vector es un cómic de tapa blanda de 132 páginas y en blanco y negro Está a la venta en Amazon por 8,89 euros, lo que en dólares serían 10,30 Dejaré el enlace que lleva a la página de la venta a la vista Gracias por vuestra atención, y no os preocupéis, pinche puto seguirá con su contenido de calidad habitual como lo ha hecho siempre Gracias por ver el video Awesome, I think you're gonna love it What?